señores estudiantes bienvenidos a esta tutoría de la materia de relaciones internacionales les saluda su profesora Loreto Saez Peso el tema a tratar el día de hoy es el desarrollo histórico de las relaciones internacionales por tanto daremos una visión del presente y del pasado de esta asignatura de la mano de la responsabilidad social que ha ido acrecentándose con el pasar del tiempo para las naciones estado los cambios que han vivido las naciones de estados han sido principalmente procesos descolonizadores nos estamos remontando a la época en este caso de américa latina de la colonia eso ha implicado que hayan estados atípicos de estados que no han sido totalmente reconocidos por la sociedad internacional también en esta época ha existido fragilidad de la soberanía de sus estados y han creado además nuevos conflictos internacionales no solamente por el tema de conflictos bélicos de territorio sino también han surgido otro tipo de conflictos esos son los cambios principales dentro de los estados y el estado es un sujeto de derecho internacional en este sentido tiene una soberanía que es un derecho internacional donde los estados son sujetos primarios y son los creadores y destinatarios de las normas internacionales se suelen respetar estas normas y en la actualidad está tratando de obligar a los estados a acatarlas gracias a la acción de la corte internacional de justicia un órgano judicial de la organización de naciones unidas encargada de decidir sobre el orden jurídico entre los estados no confundir por favor con la corte penal internacional que a partir del 2002 trata del quiebre de individuos sobre derechos internacional individual el estado como sujeto de derecho internacional debería cumplir tres requisitos primero tener una población un conjunto de personas sobre las que se puede ejercer este poder político tiene también que tener un territorio es decir un soporte material donde se asienta esta población y además una organización política es decir un poder gubernamental que puede ejercer la acción con capacidad de soberanía interna y externa tiene que haber también un reconocimiento de esa nación estado cumplir los requisitos anteriores pero también tiene que recibir un reconocimiento y los reconocimientos pueden ser individuales colectivos implícitos y explícitos el reconocimiento lo dan el resto de naciones estado sus vecinos tiene que existir además un momento en que los demás estados vayan haciendo ese reconocimiento podemos acudir como ejemplo al que nos pone en los autores del libro base que es la desintegración de yugoslavia no olvidemos que será un solo país en que en el momento de su desintegración pasó a ser más de ocho naciones independientes hay una inmunidad también del estado si somos estados somos soberanos y ningún estado nos puede decir que tenemos que hacer pero se tiene una inmunidad completa a nivel de las relaciones internacionales esas son preguntas que las iremos contestando a lo largo del estudio de esta asignatura asimismo hay una sucesión de estados hay una conexión total se puede dar dentro de esta sucesión una anexión total lo que le sucedió alemania occidental con alemania oriental puede haber también una anexión parcial por ejemplo alsacia se anexionó a alemania y luego a francia era colonia de estos países y se fue anexando a los mismos de acuerdo a sus a los intereses de ellos la función de estados por ejemplo la función de estados por ejemplo siria y egipto o la república árabe unida que dan fruto a la república árabe unida en latino américa el ejemplo más claro es costa rica que ha cedido dependencia de estados unidos aunque se declara soberano dentro de la sucesión de estados la población en la anexión total se convierte a la nacionalidad en la anexión parcial se establece un plebiscito o bien de opción de decisión y en la descolonización hay una nueva nacionalidad que surge salvo colonias británicas que pueden tener ambas nacionalidades dentro también de la sucesión de estados hay un régimen económico de sucesión hay deudas del estado anterior que se pueden heredar hay un régimen interno de estados donde el estado sucesor decide si se queda además con los funcionarios de carácter público y en los tratados anteriores a la sucesión de estados pueden haber tratados multilaterales que tienen derecho a continuar pero no necesariamente la obligación o tratados bilaterales que llegan a ser nulos porque ya desaparece ese estado pasa de anexarse a otro o adherirse a otro por tanto queda eso además sin efecto a nivel del derecho internacional hay una sucesión sobre cualidad de miembro de la ONU que es una decisión ya del consejo de seguridad de este organismo las organizaciones internacionales y otros actores internacionales nos denominan también o reconocen también que existen todavía pueblos sometidos a dominación colonial movimientos de liberación nacional que intervienen en este tipo de actividades grupos insurgentes no nos olvidemos que hay varios países que todavía tienen movimientos internos que no quieren ser reconocidos o que o que quieren separarse de esta nación no nos olvidemos concretamente del caso de españa y el país vasco también hay ongs que intervienen en este en este tema o empresas transnacionales dentro de todo este avance histórico son muy importantes las fuentes del derecho internacional porque son las que regulan todo este proceso de colonización o de movimiento entre los estados o entre las naciones de estado las fuentes reconocidas del derecho internacional en el régimen jurídico principalmente son las normas consuetudinarias y el proyecto de artículos sobre responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos todo hecho internacionalmente ilícito de un estado da lugar a una responsabilidad internacional de este ahí está adherido al tema de la responsabilidad social constituye un principio de derecho internacional que cualquier violación de una obligación implica el deber de reparar un hecho internacionalmente ilícito es un comportamiento que puede ser atribuible a un estado o también un comportamiento que viole una obligación internacional de ese estado se produce el comportamiento atribuible a un estado una acción u omisión ejercido puede ser ejercido por órganos que tengan prerrogativas de orden público pero también podrían entrar las particulares o los movimientos insurrectos de las que violen la obligación internacional todas las obligaciones internacionales están en vigor si están confirmadas por los estados de comportamiento o de resultado y son relativas a cualquier tipo de fuente las circunstancias excluyentes de esta ilícitud puede ser el consentimiento válidamente prestado las contramedidas que toma un estado frente a otro la fuerza mayor o caso fortuito o que el estado declara estar en peligro extremo o declara la necesidad de acudir a esta ilicitud o también por supuesto otro otro bastante utilizado a nivel internacional es la legítima defensa la obligación de un estado que cumple ilicitud es la obligación de reparar y la obligación de reparar se puede dar a través del cese de esta situación ilícita detener esta ilicitud o reparar de acuerdo a la satisfacción a la restitución y a la indemnización del daño que está realizando muchísimas gracias por su atención y continuamos en otra videoconferencia a la indemnización del daño que está realizando